muy bueno chicos como estaban sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el próximo banner si señores ya estamos a la puerta del próximo banner de la 4.4 la 4.41 que va a ser el nuevo banner lo tenemos en pantalla que vamos a tener a la grulla emisaria que básicamente es xianyun que es la preservadora de las nubes en su versión humana y obviamente también vamos a tener por ahí el otro gachapón que va a ser el de la gira o también conocida por la comunidad como la lechuga o en mucha gente le llama así y bueno se estarán preguntando vale la pena no es la pena debemos sacarla no debemos sacar alguna de las dos queremos hacer primero que nada hay que pensar como siempre vale la pena si me tengo que gastar 120 120 deseos es decir me tengo que gastar toda mi fortuna de proto gemas que tan funcional son los dos personajes y si debo considerar futuros personajes primero que nada tomen en cuenta que lo más importante de los banner siempre van a ser los personajes de cuatro estrellas si estos no llegan a funcionar pues no te va a funcionar como tal el sacar ese personaje salvo que sea un personaje muy 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 bueno como les en este caso en la gira y sabemos que por el tiempo que lleva desde la 3.2 al 3 algo así exactamente pues en un personaje que ya se le saca mucho provecho además de que un arconte genera mucha perdón genera mucho dentro y reacciones de este tipo con lo cual valdría la pena bien en el caso de los personajes cuatro estrellas antes de hablar de los cinco estrellas recordemos que en el caso de sean yun pues ya tenemos en el canal por aquí voy a dejar el vídeo donde ya explico si vale la pena o no el personaje que tan bueno les hago una guía les dice las armas les diga con la construcción etcétera el personaje pero en este vídeo tenemos que enfocarnos a los personajes cuatro estrellas como lo puedan ser para usar como lo puede hacer noel y obviamente en este caso estudiando a gaming vamos a poner a vender se preguntarán porque a bennett pues también en el canal les he dejado en la parte de aquí arriba donde salen los vídeos también hay una guía de gaming de cómo se arma y me ha gustado bastante bien porque puede llevar incluso maestría con un daño crítico bastante elevado de 150 con 50 de probabilidad lo cual le viene bellísimo además es un personaje que es nuevo te va a tener una nueva mecánica de juego y va a funcionar muy bien con preservadora en el caso de que decidan tirar por este banner vale la pena tirar a priori rápidamente ya para con ir al paso si es que usted ya no quiere seguir más el vídeo vale la pena tirar este banner bueno depende mucho de si tú realmente deseas un personaje o no de hacer la lechuga una guía o ya sea sean yun por el amor a la preservadora de nubes a partir de aquí yo te diría que el banner sinceramente no vale la pena para mí no lo vale porque realmente el el tirar y que te caigan puras noel pues bueno si es que ya la tienes de 6 pues te puede comer un enojo que es algo que ya todos sabemos en el caso de gaming y bien gaming es un personaje que al final a priori espero que valga la pena pues por lo mucho que yo saqué en la guía que recuerdo que por ahí está en la parte de arriba os dejo el link es un personaje que analicé que me ha parecido bastante interesante me ha parecido bueno pero solamente números en cuanto a gameplay en cuanto a partículas en cuanto a jugabilidad todavía no lo sabemos esto hasta que no salgamos juguemos al personaje dentro del juego ya de manera oficial pues no lo vamos a saber y por esa razón os considero que en el caso d para usar pues no valdría la pena tanto precisamente que es un personaje igual que como en el caso de prestadores las nubes o sean yun o el personaje de cinco estrellas de anemo pues tiene muy situacional para ciertos personajes que tengan pues ya sea un ataque que sea de tipo que sea de tipo directo o normal o descendente o alguno de los otros pues se va a ver limitado a sacarle un porcentaje a personajes que si sean de ese tipo sobre todo personajes que sean de anemo los va a bustear pero bueno en el caso de que lo tenga si el caso no el pues es un buen dps pero si ya tenemos en este caso al personaje como tal sacado que sería navia que es el actual pero por excelencia que funciona con otros personajes que realmente no son de ese elemento que o pues yo siento que para mí no valdría la pena si es que ya la tiene pero si la quieres conseguir a c6 probar a noel es un buen personaje si bien ya no va a cubrir a lo mejor a ganarle en el campo de en el campo de dps ya no le va a ganar por ejemplo en este caso nadie yo no creo que ya le gane porque obviamente hace 6 navia la va a reventar pues nada él no sigue siendo un mal personaje si bien ya no puede cumplir el rol de pc sí que puede cumplir otro rol como lo puede hacer soporte pero sería de una manera un poco rara esto debido a que bueno tiene esto del corazón que va a terminar curando con lo cual si no me recuerdo no recuerdo si la cura ella solamente porque esto también se me ha olvidado un poquito revisarlo pero también a la vida de tu personaje inferior en tanto equipo pero no uso dicho personaje recibirá inmediatamente un escudo con lo cual pues bueno en este caso pues si termina curando no el que me parece que si termina curando a los compañeros con alguna habilidad no recuerdo cuál de ella asocia una constelación exactamente no recuerdo ahorita se los dejaría porque ya pero sí sé que esto es posible porque si lo usado pues puede cumplir el rol de soporte en ese sentido pues si la quiere usar el soporte el problema sería su elemento pues también puede terminar curando bastante bien ahora en el caso de gaming y volvemos a él y esto es de manera rápida en el caso de gaming pues bueno es un dps más va acá ataques descendentes va a poder hacerlo solo va a tener un nuevo elemento va a tener una nueva cualidad tiene una nueva forma de jugarse y va a estar bastante bien bien eso de manera generalizada sin irnos tan rápido llevamos seis minutos de vídeo ya no me quiero tardar más solamente unos 10 minutos y tengo que escoger sinceramente si tengo que escoger entre el banner de los cuatro personajes y los personajes de cinco estrellas sinceramente yo escogería en ajena vale lo siento por preservar la nube me gusta yo la voy a sacar porque obviamente se ha creado el contenido y quiero tener todos los personajes para obviamente probarlos y darles a futuro una mejor información pero a priori no hemos probado preservar la nube así que no puedo decir que sea la mejor opción ni por ninguno de los cuatro estrellas porque realmente ninguno la acompaña salvo gaming como dps pero habría que probar a gaming y estamos en el si es bueno o no por lo cual yo me iría si tengo que escoger me iría por el lechuguita por la gira porque ya sé que es un personaje que tengo en mi cuenta principal lo he probado lo he testeado sirven muchos equipos es muy buen personaje se arma relativamente fácil con un poquito de recarga y de recarga y obviamente mucha maestría y pues nada más y un poquito de daño crítico un poquito de probabilidad de probabilidad de daño crítico con lo cual no es que sea un personaje que sea muy difícil de construir para principiantes es muy bueno ahora bien ya que escogimos entre los cinco estrellas vamos a escoger que vale la pena de este van bueno si escogemos a faru san bueno en el caso de faru san pues tiene una habilidad o esta habilidad que simplemente pues lo activamos y podemos hacer un cargado rápido tipo como gelán si logramos sacar alguna constelación de ella en este caso creo que sería la constelación uno pues vamos a poder hacer ese cargado que acabo de hacer dos veces más además con la constelación 2 va a aumentar la duración de su última y con lo cual viene bastante bien para barrer enemigos sobre todo para hacer más daño con la constelación 4 va a recargar más rápido con la constelación número 6 va a darle crítico a aquellos personajes que sean de anemo en sus habilidades de anemo además va a permitir hacer algo que se llama derribo tormentoso que básicamente es una habilidad de la habilidad de la e la cual pues bueno va a hacer un arrastre cuando tenga la constelación se quiere decir y obviamente cuando algún compañero pegue con elemento anemo pues va a juntar a los enemigos con lo cual viene bastante bien si es que quieren sacar a personajes que pudieran funcionar con ella personajes que pudieran sacarle mucho provecho a ella cualquiera de los tipos anemos tenemos por ejemplo no sé si queremos usar aquí se me ocurre a kazuha vale que sería una opción si es que la queremos dps a kazuha sobre todo sea aunque es bastante bien la misma preservadora de nubes si es que la queremos usar sobre todo por ese arrastre 20 si lo quieres hacer una combinación rara o algún otro personaje que pudiera sacarle provecho a ella pero a priori yo considero que hago seguridad trotamundo que otro que puede sacar provecho sobre todo porque la atacan ataques básicos y obviamente también recibe el bono de el ataque básico de normales que sería esto de aquí si no mal recuerdo lo que estoy acá y si no recuerdo que es cuando un amigo con un ataque normal vale cargado descendente que también le sacaría ese provecho a aumentarse su ataque básico así que bueno en ese sentido pues bufaría a cualquier personaje de anemo que haga ataques básicos y obviamente el preservadora nube hace ataques básicos por lo cual también viene a priori con ella funciona bien por el otro lado no el como ya os dije no él tiene esa habilidad de poder pues básicamente curar a los compañeros además se permite estar dentro del equipo pegando constantemente aguanta mucho daño si es que te falta un dps por probar pero esto ya tendrías que tenerlo con la constelación número 6 para sacar el mayor provecho y ponerle una build que vaya full defensivo y obviamente pues pueda funcionar en este caso le bajaríamos si es que vamos a usar soporte le bajaríamos todo el daño lo iríamos a ponerlo un poquito más a defensa y a curación para que pues bueno aguante obviamente una recarga muy alta para que mantenga el ultimate bastante activo todo el tiempo y puede estar que pueda estar prácticamente curando además de ponerle una espada de sacrificio la cual pues bueno nos ayudaría a que pues bueno tengamos más rápido su habilidad y podamos estar curando pero sería la opción en la cual la estaríamos usando fuera de ello repito si no tienen a nadie pues bueno por coleccionismo tenerla pero fuera de ello sinceramente ya está nadie no valdría la pena pero si no tenemos a nadie pues bueno ahí está la opción y por último gaming gaming chicos es un personaje como ya dije de ps va a dar mucho de qué hablar es un personaje que tiene bastantes situaciones interesantes además en un personaje que funciona con ataques de ascensión con lo cual va a funcionar bastante bien con personal a nubes puede ponerse el nuevo set d de fontaine que si no mal recuerdo vamos a buscar el libro por aquí debe estar acá a ver libros materiales seres vivos equipamiento vale puede ponerse el nuevo set este que vino para el conjunto de cazadores fantasmas si bien no va a utilizar mucho lo que es las dos piezas sí que le va a servir ese 36 por ciento que puede ganar de probabilidad ya que gaming tiene una habilidad que le permite bajarse la vida que sería no me recuerdo si es el último metro la habilidad la que aquí también a la habilidad le consume la l consume que es una constante le consume el 15 por ciento de vida y obviamente con una de sus pasivas también la va a recuperar que si no mal recuerdo es esta de bajar a auspicioso con lo cual viene bastante bien además de que gaming tiene una habilidad que en este caso la tiene la única personaje que la tiene es de ella vale que en el día puede caminar 10 por ciento más rápido con lo cual es un personaje que vale la pena si queremos explorar con lo cual y además de daño por lo cual puede llevarse en un equipo muy bien conformado yo por ejemplo para explorar en el caso de gaming vale para explorar uso un equipo en particular que me permite moverme rápidamente pero me hacía falta un poco de daño que sería en este caso podría por ejemplo a jlan salú y line aquí podría a perdón pondría gaming en vez de song lee para pues básicamente moverme un poco más rápido como en el caso de mi otro equipo en la cuenta principal donde ponía de ella que ya y si la tengo pues pondría aquí a gaming con esa habilidad que es básicamente única que la tiene solamente él y de ella algo que mucha gente no lo nota pero en la realidad de exploración yo sí que les puedo decir que la he usado con de ella y te ayuda muchísimo si bien rosaria lo tiene para la noche pues es bueno tener a los dos porque por ejemplo si estoy en la noche uso rosaria y si estoy en el día por uso gaming como cual está bastante bien para aquellos que no tengan a de ella que más cosas podemos destacar también se me olvidaba por ahí en el caso de faro san que no lo dije para usar también para aquellos que usamos la exploración de recompensas pues también te aumenta un 25 por ciento de recompensas con lo cual estaremos ganando más dinero o ganando más materiales para mejorar nuestras armas con lo cual pues bueno esto es todo lo que tengo que decir de este banner espero haya servido esta información si bien alguna que otra se me ha ido les pido una disculpa por noel porque bueno pensé que se me fue lo de la habilidad de la curación pero sé que si esta es habilidad por lo cual pues nada más sería lo único que me salió mal de este banner de ahí en fuera vale la pena tirar por este banner vamos a concluir aquí yo sinceramente no le por exclusivamente sacar a gaming y conseguir algunas constelaciones de faro san para llegar las seis fuera de ellos ya tienes a faro san c6 si ya tiene a noel c6 solamente por gaming no valdría la pena recuerden que gaming no los van a dar en un evento si es que no lo tienes aún y ya tienes a todos los demás a lo cual no creo que valga la pena que tú dirás a este banner pero si no tienes ninguno de ellos y quieres conseguir o simplemente quieres conseguir a uno de los cinco estrellas solamente en ajida es la que vale la pena la otra no sabemos a ciencia cierta salvo por mucho de que me guste porque yo sí voy a tirarle precisamente porque quiero mostrarle el valor del personaje que a futuro usted pueda sacarlo con un banner que si realmente le rinde y le valga la pena al personaje hasta aquí chicos o esto dejo mi información muchísimas gracias lo que me ayudaron a pues bueno sacar toda esta información platicando con mis suscriptores un fuerte besito por ella norma un fuerte besito cristóbal un fuerte besito a joel y a todos los demás que siempre estaban apoyándome para crear bien este contenido y que pues bueno a veces se me olvida algo ellos me lo recuerdan en el chat mientras no estoy grabando así que yo soy bien chicos los invito a mi canal pueden venir todos los días recuerden desde 10 de la noche a una de la mañana o dos de la mañana de lunes a viernes yo soy vivir nos vemos hasta la próxima bye